Buenos días y bienvenidos a otra semana más Como pueden ver, estoy recuperando mi voz, no estoy al 100% Tengo que cuidar un poco, no puedo hacer tantos zooms, llamadas Pero ahora tengo cita médica para ponerme sueros y todo Son las 5.39 de la mañana y voy a hacer mi rutina Yo me levanté a las 5, ya estoy bañada O sea, ya me bañé, yo inmediatamente me paro Me baño porque eso es lo que me despierta Ya me bañé, estoy por acá en mi cuarto de creación, como yo le llamo Para empezar a hacer mi rutina Yo traje unos tés de Turquía Que son mágicos Y bueno, estoy tomando uno que supuestamente es como para la gripa No tengo gripa, pero es como lo más parecido que encontré de tés Para ir soltando la garganta y todo Así que les voy a mostrar mi rutina de mañana Con todo el tema de la garganta y que tenemos el evento el sábado Vine a South Day a ponerme sueros Y van a poner lo que siempre me ponen que son unas inyecciones en la garganta para desinflamar Suena muy traumante, pero no lo oís La verdad es que no duele tanto y es tan traumante Por eso sí que me ayuda un montón Acabo de hacer algo que, bueno, como que estaba como que lo grabo o no lo grabo Pero supongo que también para eso es este vlog Igual no sé si después pongas en el clip o en el capítulo o no A mí me sirve mucho escribir para desahogarme Y resulta que no he podido como darme cuenta el por qué se me va la voz Porque antes no era así Y he estado investigando y como que siempre se me va justo antes de un evento importante O como que siempre hay ciertos factores en común De alteración en mi vida personal y de repente se me va la voz Entonces como que me tocó hacer un ejercicio Ahora como de soltar un montón de cosas De llorar literalmente No se puede decir acá específicamente qué Porque pues no es como nada así como que Lo recomendado Sino que es como que sencillamente me puse a escribir Tenía como un nudo que tenía como que soltar Y bueno, lloré, lloré, lloré Puse música triste y como que eso me ayudaba a soltarme un montón Ya estoy como mejor Como que me quité un poco la carga de encima O sea, es que hoy estaba con dolor de espalda Con sueño No me concentraba en nada O sea, como que fundí en el que hice Tengo que hacer algo Y bueno, eso fue lo que hice Ya me hice mi rutina de piel Miren como van Dos moraditos Ya están mucho mejor Ya siendo las 12 y 23 de la noche Me voy a dormir ¡Buenos días! Oigan, yo no estaba así hace dos horas Yo me levanté temprano Hoy Hacen las reuniones Y estaba tan muerta que me volví a acostar Dormí como dos horas más Cosas que uno se puede dar cuando uno es pensionado Dormí dos horas más Me levanté como a las 10 de la mañana Y ahí sí, desayuné Me baño O sea, ustedes no saben De verdad Como que Dije estoy enferma Y no, no estaba enferma Estaba cansada O sea, estaba como súper lenta y todo Y dije Cansada No estoy productiva, la verdad O sea, como que cansada todo Me demoré en doble haciendo todo Y entonces dije Mejor me duermo Descanso bien O sea, tengo cosas que hacer Pero A ver Me voy a demorar el triple Si estoy cansada Entonces dormí Y efectivamente Ya me levanté Me peiné Voy a trabajar Y ya mañana es el evento Ya estoy terminando detalles y todo Voy a intentar a trabajar Amigos Hoy fue día pre-evento No seguro que no grabé Porque estoy todo el día en reuniones En el computador Ahora voy a ir para un café Es viernes Ya trae la noche Voy a ir a un café A trabajar Allá está mi equipo Voy a terminar de De parar cositas del evento Pero bueno Ya es lista Estoy extrañando esta camisa que compré En el Instagram Que les puse el otro día Voy a trabajar allá Ustedes no saben la ansiedad Que tengo Acabo de almorzar Son las 7 de acá Y no porque Tiempo Tengo tanta emoción Que la comida es como que No entra Estoy muy llena Como de la emoción y de la ansiedad Acabo casi que de tener crisis Porque esta camisa Es como una camisa de vestido Pero me quedaba Tan cortica Y dije Fuck Me va a tocar escoger outfit Tengo 10 minutos para salir Ya tenía todo en mi mente lista Saben Cuando tienes todo El tu mente lista Y no queda Pero bueno Me puse una falda por debajo Que esto ha ido como que Se viera más largo el vestido Si no quedó como tan mal Ya Listas para ir a maquillaje A las 4 de la mañana Tengo un montón de cosas Del evento en mi casa Entonces me toca llevar todo esto Al evento hoy Y que voy a empacarlo en una maleta Para que no me quede tan difícil Bajarlo al palestadero Y todo eso ¡Gracias por ver! 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 Y empezaron a manifestarse Un montón de cosas Que yo creía Literalmente ¡Imposibles! Hola, bienvenido de nuevo Llevo una semana sin bloguear porque perdí la voz Estuve en reposo de voz, no podía bloguear, no podía hablar De hecho no puedo hablar más de este volumen Tengo que hacer ejercicios en la mañana, cuidar mi voz, tomar agua cada 5 minutos Bueno, estoy como en recuperación Hoy es sábado y les voy a mostrar Estoy muy feliz porque he avanzado mucho en mi mentoría de lectura Me estoy leyendo este libro que se llama Tu éxito es inevitable Me estoy leyendo ya 100 páginas por día Lo empecé ayer, voy a la página 140 Estoy haciendo el respectivo mapa mental del cuadro Para poder hacer capacitaciones y todo Entonces estoy muy feliz de haber avanzado con eso Y hoy voy a ir a un campamento de verano de adolescentes A dar una mentoría sobre visualización, ley de atracción O sea, es un reto, estoy un poquito no preocupada Pero si es como, sabes, como le explicas a un adolescente Qué ley de la atracción Es como que, no sé, no sé Entonces estoy preparando lo que voy a decir Ok, yo creo que ya tengo como lo que voy a explicar Ahora me falta llegar y hacer las diapositivas Pero ya por lo menos creé como la base de lo que quiero explicar Y los ejercicios que quiero hacer con los chicos Amigos, no me olvido de seguir grabando Porque fue un corre, corre Fui a recibir la oficina Que bueno, les voy a poner por acá un videito Está hermosa Yo estoy por acá en el campamento Terminando las diapositivas Para dar mi mentoría de ley de atracción a adolescentes Vamos a ver cómo sale eso y si me entiende Miren el lugar Por acá están los chicos Y miren la vista Estamos por acá en el retiro en Montaña Sagrada Acá estoy con Kar Usted sabe que Kar es con la que tengo el podcast Hola Vamos a tomar por acá una foto Y ya me toca a mí ir a hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya terminó la charla Creo que estuvo muy bien Fue un reto para mí porque era hacerle entender a niños De 13, 14, 15 años O sea, yo que pensaba a los 13 años Sobre sueños de ir a atracción Mentalidad Afirmaciones Pero fue tan lindo ver Verlos escribiendo, anotando Pensando cuáles eran sus sueños, sus objetivos Qué era lo que querían Entonces creo que el objetivo se cumplió Estoy acá con mi bufanda Porque bueno, tengo que cuidarme mucho la voz Me la quité para hacer el video Y bueno, ya voy a buscar Voy a ver si voy para mi casa O si hago algo hoy con mis amigos Porque sábado les voy a escribir a ver Qué onda O si no voy para mi casa Que igual tengo muchos talleres que planear La otra semana tengo El taller de mapa de sueños Planar el lanzamiento de manifiesta Y el curso de fotografía Entonces tengo una lista de pendientes Larguita Pero siempre hay que sacar tiempo para todo Por más ocupada que sea Tengo que tener un día a la semana de estar con mis amigos Relajarme, pensar en otra cosa Reírme, ir a McDonald's O sea, es como mi pache Pero oigan, este lugar está brutal Resulta que este lugar Que se llama Montaña Sagrada Lo utilizan exclusivamente para bootcamps Y retiros O sea, miren qué espectáculo de casa Miren Está caro Ahora hay niños Y la vista Y se ve la represa O sea, está muy, muy, muy brutal Sería muy chévere Algún día pensar en hacer algún retiro O algo así Buenos días, amigo Al final, ayer No salí Me quedé en la casa Llegué súper tarde Llegué como a las 8 Todavía es un poquito mal Entonces Pedí sushi A domicilio Comí Me acosté Puse a ver TikTok Sería Están que me dormí Ya son las 7 de la mañana Estoy bañada Estoy súper lista Voy a hacer un cafecito Hacer mi rutina de la mañana Mi día de gratitud A leer Y luego a preparar La mentoría Porque yo a mi equipo Les doy una mentoría Siempre los domingos A las 10 de la mañana Entonces voy a hacer eso Hago mi rutina Me pongo a preparar la mentoría Y a asallonar antes de Así que Es lo que vamos a hacer hoy Y lo más seguro Es que hoy no salga de la casa Porque Bueno Esos días de diciembre Me los voy a tomar Para Terminar muchas cosas Para planear muchas cosas De mi equipo Tengo que aprender todavía Muchas cosas de los cursos Que el curso ya empieza el martes El mes de mapas Yo sí me faltan algunos detalles Entonces tengo que ponerme A hacer eso Cuando uno trabaja en lo que le gusta A uno no lo siente como dolor Entonces bueno Hoy dije Me voy a quedar en la casa tranqui Estoy teniendo frío Perfecto Sudadera Me voy a quedar en la casa tranqui Creando A mí me encanta Tener un día así De estar sola En mi casa Creando Me gusta mucho crear Eso es lo que me mueve Ya terminé de leer Por acá está mi mapa mental Quiero que miren Así voy Primer día 100 páginas Hoy quiero leer más Leí como hasta las 170 Y quiero llegar más o menos Hasta la Casi 250 Para poder terminar En cuatro días Esa es mi meta Con este libro Ya hice el entrenamiento Que voy a dar ahora Por acá pueden ver Ya anoté Todo 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 lo que voy a decir Voy a Desayunar Voy a desayunar Tengo frío Desayuno Me maquillo Y hago el entrenamiento 9 de la mañana Ya estamos así Libro leído De hora de gratitud Desayuno Bañada Vestida Domingo Para mí esto significa Tener Ya el día Muy bien ganado Bueno amigos Ya terminé la llamada Sigo en mi reposo vocal No voy a hacer más llamadas hoy Porque de verdad Me duele O sea Siento como algo raro En la garganta Como si me picara Entonces Voy a continuar Con este bebé Quiero llegar por lo menos Quiero leer unas 100 páginas más Hoy Y hacer mi entrenamiento Terminar como las diapositivas Y todo para el entrenamiento Porque mañana vuelo A las 5 de la mañana A Marizales O sea Voy a dormir hoy Muy poco Entonces quiero terminar temprano Hoy para estar ya desde temprano Relajada Acostadita Vendo series Tranqui Descansando Porque tengo que dormirme temprano Para adelantarme A las 3 de la mañana A un evento mañana Ya voy terminando por acá El curso de fotografía Revisando notas De eventos De mejor dicho Por acá también Ya tengo El taller de mapa De sueños estructurado Parte por parte Cogiendo Resumores de libros Libros Buscando acá En los cursos pasados O sea Mejor dicho Estoy a full Entonces como ven Hay días muy movidos Bueno Los días movidos Siempre vienen Acompañados de días de esto De estar encerrada En mi casa Creando Trabajando Pedido domicilio Entonces No sé que tanto voy a lograr hoy Porque no creo que haga nada más Solamente tengo que terminar Mil pendientes Así que creo que ya nos veremos Ahora A las 3 de la mañana Cuando me levante Para el aeropuerto 3 de la mañana Y tengo que salir Ya empaque todo Tengo todo acá Igual vuelvo mañana temprano Pero Mujeres Tengo que llevar ropa para hoy En la noche Champú Las cremas El maquillaje O sea literal Esto es para un día Y me toca casi que empacar Como si fuera para 3 Porque tengo que empacar Igual todas las cosas Pero bueno Vamos bien de tiempo Hoy no voy tarde Al aeropuerto Todo súper bien Entonces vamos Tranquis Y por recomendaciones médicas Recuerden Solamente puedo estar Como bufanda Y bueno Digamos que no me sentí Tan bien estos días Y siento la voz Muy terrible O sea es algo tan triste O sea De lo que me siento Es como Estoy tratando de que no me baje el ánimo Literal Porque me da como Pesar Porque yo antes Cantaba Yo pues hablaba todo el día Capacitaba Me enteraba Entonces como que No puedo hacer cosas Que me gustaban mucho Cosas de mi trabajo Entonces Seguí como haciendo Fuerza Y haciendo de todo Para que no me baje el ánimo Y como poder Aceptar bien Esta situación Ya estamos en Manizales Acá estoy con Le dije Mi socio Estoy tapabocas Porque Ajá El frío Es la cuestión Ya llegamos A las 7 de la mañana En la venta Es para noche Así que vamos a mirar Qué hacemos mientras tanto Me encantaría mucho Sabes lo que me comí Pero se me olvidó Estamos por acá comiendo Y planeando Y trabajando Estoy en la habitación Me acabo de pegar Una siesta de una hora Les juro que si pudiera Seguir durmiendo Dos más O sea Estoy agotadísima Me siento el cuerpo Muy agotado Esta es la habitación Ya descendí la cama Ya dormí todo Me voy a maquillar Para ir a almorzar Con mis socios Aquí estoy en la habitación Con mi socia Vamos corriendo El evento El evento empieza En 30 minutos Y no hemos salido Es más Yo no he hecho diapositivas De las demás Las tengo que hacer allá Pero bueno Ya vamos corriendo Vengan ayer No grabé más Porque literal El evento fue Una locura O sea Estuve como que Muy full Hoy me levanté A las 3 de la mañana Vuelo Todo O sea Estaba tan dormida Tan dormida Esta mañana Que Olví por completo la cámara Entonces a las 3 de la mañana Yo llegué a mi casa Y ya desayuné O sea Estoy despierta En este momento Desde las 3 y media Pero saben que pasa Que mi cuerpo Está cansado O sea Me siento cansada Pero mi cabeza Está así O sea Eso es lo que pasa Cuando uno tiene Como muchas metas Como que Puedes estar cansado Pero tu cabeza Está tan al 100 Entonces Intenté dormir Cuando llegué Y se cierro los ojos Y se hace Entonces dije No pues me siento Estoy respondiendo Whatsapps Tengo ya una reunión En 4 minutos Con mi Asesora De cursos De Hotmart Luego me voy al maquillaje Porque hoy Tenemos el taller De mapa de sueños Ya estoy ultimando Todos los detalles Hoy es un día En el que No entiendo Está muy enfocado En el curso Para que todo salga Muy muy bien Como que trato De no agendar Más zooms Y muchas cosas así Good morning Buenos días Hoy es viernes Y hoy tengo un evento Con un equipo De Armenia Así que ya estoy lista Tengo el vuelo A las 5 de la mañana Como cosa rara Para hacer unas historias Que voy a llenarme De la actitud Antes de irme Porque no quiero Encartarme mucho Con la maleta Entonces voy a llenarlo ya Y me voy a meter solamente El libro En la maleta Les cuento que me dio Como gripa Entonces estoy Con vitaminas C Pastillas Jarabe para las 2 Si el lunes Estuve en Marizales En un evento Hizo un frío Del carajo Y me maluqué Pero bueno Me voy a tomar Este vitamina Hago el café Y salimos Para el aeropuerto Oigan esta es la realidad Acabo de llegar Al lugar del evento Venimos aquí ya Al baño Imagínense Que yo vi mal La hora del vuelo Y llegué Con duras anticipaciones Me tocó quedar Un rato en el aeropuerto Hubiera podido dormir más Pero bueno Este es como El outfit Me voy a alzar Me puse ya A tacones Estoy Con todo tirado Y ya Voy a subir Al salón Ya se acabó El evento Son las 5 y media 6 Ya me tengo que ir Para el aeropuerto Para volver a Medellín Pero fue brutal 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 Hablamos sobre el indoor marketing Y el movimiento Yo doy mi taller de manifiesta Y la verdad es que estuvo Muy muy increíble Amigos Ya llegué a mi casa Estoy Muerta Cuando les digo muerta Es muerta O sea me siento Súper cansada Miren que ayer Porque con esta punta O sea ya caminando Y me di como Así Se me enrode el pie Y miren como tengo esto O sea No Me di re duro Re Re duro Así que bueno Son las 10 Voy a terminar de comenzar esto Por acá estoy con un Baileysito Para celebrar Que hoy el evento Fue un éxito Voy a tomar este baileys Voy a hacer mi rutina De skin care Y me voy a dormir ya O sea literal Viernes No me importa Hoy no se sale Hoy estoy muerta Voy a dormir Porque aparte mañana Tengo reuniones Desde las 9 de la mañana Así que A descansar Buenos días Ya voy de salida Sábado Ya he terminado la calcitud Ya leí Desayuné Voy a la oficina De mi mentor Andrés Porque tenemos Un entrenamiento Hoy Corriendo Tengo que guardar Muchas cosas Porque hoy voy a estar Todo el día en la calle Entonces tengo que guardar Como todo Todo lo que voy a A tener Todo el día En la oficina Hoy voy a ir Por primera vez A la oficina A trabajar Así que Voy a acompañar A eso Hoy Ya estamos por acá A punto de Iniciar El entrenamiento Hello Soñadores Manifestadores How are you Buenos días ¿Cómo están? Siendo las 11 11 y 11 Ya terminamos el zoom Con mucha gente Vean 550 por zoom Y 160 Y 160 por instagram Ya lanzamos manifiesta Y el evento presencial Que va a ser el martes Oficialmente Ahora vamos a Dar unas cositas A terminar Y ya me voy Para la oficina Ya llegué A la oficina Organicé un poquito Bueno No voy a poder ir Porque no había internet Y no habían sillas Entonces ya Pusieron internet Las sillas Obviamente hay un poquito De eco Falta de decoración O sea Esta parte tiene Tiene como repisas Por todos lados Y yo odio ver repisas Vacías Ya me vi comprando Cuadros Cerámicas Mil cosas Así que les voy a hacer Un tour Por la oficina Acá está Entonces uno entra Por acá Tiene como La recepción Aquí puse Estos cuadritos Que compré Para ponerlos aquí Mientras que vamos Haciendo más decoración Aquí hay Un primer puesto Ok Acá también puse Este Otro cuadrito Es que miren Está lleno de Puchas repisas Acá Está Acá hay una cocina Tenía cocina Mira Tiene todo Tiene para dar platos Microondas Nevera Para agua Espacios para guardar cosas La verdad es que Está muy completa Ahí para sentarse A comer O sea Está muy top Este es el baño Aquí está Baño chiquito Apenas es Súper lindo La verdad es que Todo está muy Muy bonito Aquí Te volteas Es que miren Me encanta Porque tenemos Muchos detalles De luces Miren esa luz Y acá me parece Que le dan un toque Súper elegante Acá Hay como un closet Es que no sé Acá hay para guardar mil cosas Hay un closet No sé qué vamos a guardar acá Seguro material De eventos Y eso Aquí hay otro puesto Para traer mis chicas Sala de juntas Todo tiene aire Miren Como lo que les digo Las luces del techo Son hermosas Aquí hay un tablero De vidrio Y esta sería Mi oficina Esta sería Mi puesto Bienvenidos Al puesto De Isabel Osorio ¿Qué tal? Uh Esta silla la compré Y me encantó O sea De verdad No saben Lo cómoda Que eso es como que Uff O sea Es como Silla de gerente Eso quiere decir Que Les presento Mi vista Esta va a ser Mi vista De la oficina De verdad No saben Lo feliz que estoy Me soñaba con este espacio Para Bueno Básicamente Les voy a contar Como por qué Quería una oficina Básicamente Quería la oficina Porque He aprendido mucho Sobre mentalidad De empresario En los últimos meses Y obviamente Yo ya no soy una emprendedora Chiquita Ya he crecido mucho Esto Para los que son emprendedores No es un consejo Para que lo hagan Si están empezando O apenas están Cubriendo sus gastos Con emprendimiento No Yo ya estoy en un nivel De crear una empresa De crear varias líneas De negocio Ya tengo más de Cuatro colaboradores En mi empresa Ya tengo líder de comunidad Servicio al cliente Tengo una chica De redes sociales Tengo otra asistente Entonces como que Requería un espacio Para separar mi casa Del trabajo El emprendedor Cree que tiene que estar Trabajando todo el tiempo Y por eso trabaja en la casa El empresario Sabe que su tiempo De trabajo es limitado Y por eso Trabaja en una oficina Entonces aquí está Mi oficina Para cuando esté en mi casa No esté pensando en trabajo Porque lo que me pasaba Es que No sé Era domingo O era de noche Y yo estaba en mi casa Y estaba haciendo nada Como tenía la oficina al lado Para mí era muy fácil decir Ay Es que siempre hay cosas por hacer Entonces me voy a sentar Y mejor adelanto trabajo Adelanto trabajo Adelanto trabajo Adelanto trabajo Es que siempre hay cosas por hacer Y realmente Me la pasaba trabajando Me la pasaba sentada en la oficina Ustedes vieron que muchos días Llevo como una semana sin hacer vlogs Porque me la paso sentada En la oficina de mi casa Termino a las 10 de la noche Y me acuesto Me levanto y me siento en la oficina O sea No tengo un tiempo O mi mente no tiene como un espacio De esparcimiento En cambio En la oficina Yo sé que estoy acá Cuando esté en mi casa Mi mente está en la casa En descansar en mí Y cuando esté acá Mi mente va a estar En el trabajo Así que Me pone muy feliz Porque ya va a poder Divir más mi tiempo Aparte El equipo presencial Las chicas presencial Acá trabajando Va a ser mucho más productivo Va a poder Aquí voy a poder recibir clientes Personas que quieren trabajar conmigo Y quieren una reunión presencial Aquí los puedo recibir En mi casa no los puedo recibir Porque es mi casa En cambio acá sí tenemos Sala de juntas Para planear Recepción O sea La verdad es que Estoy muy 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 feliz Aparte que me pareció Hermosa la luz O sea Es que miren Como se ve nada más En cámara La luz que hay acá La luz La madera Todo blanco Es 100% Mi gusto Y estoy muy feliz Vean ellos como trabajo No sé si no chismosear Y chismosear Que les presento A Majo Y a Majo Y yo trabajo aquí Acabamos de almorzar sushi Y ahora sí Después de cuatro horas Vamos a trabajar por fin O sea Acá una reunión Es lo que me predicas Porque estoy viendo Tanta cosa de fuerza No entiendo Entonces ahí es cuando Tu cerebrito Empieza a hacer Hoy es de esos días En los que yo Apruebo esa frase Del éxito No es casualidad Son las 10 y 40 Sábado Reventadísima Pero mañana Me comprometí A dar una aventuría Para mi equipo A las 10 de la mañana Tengo maquillaje A las 6 de la mañana O sea Tengo que levantar A las 5 Domingo Y es que acá estoy Preparando la mentoría Esta semana Van a haber una semana Full, full, full Real Así que bueno Primero voy a levantar La mentoría Me duermo Porque estoy de verdad Muertísima Y nos vemos mañana A las 5 de la mañana 6 y 2 de la mañana Domingo Pero ya estoy mañana Y hoy dije Que no lo que yo Le voy a dar a medirle Porque no O sea, no me va a dar la vida Así que me van a ir a maquillar Aquí en la sala De mi casa Y ya me pongo Bueno, a desayunar Y a poner la aventuría Makeup done Me encantó Este maquillaje O sea, de verdad Me encantaba De maquillarme Algún día voy a aprender A maquillarme así De hecho, tengo que pagar Cursos de automaquillaje Porque, oigan Tengo en mi gasto Fijo el maquillaje De una forma absurda Por estos últimos días Miren este look Tan espectacular Ahora vamos a hacernos Un huevo con arepa Rápidamente Son las nueve Tengo que Desayunar Y este Aparte de desayunar Tengo que Mirar mi área de gratitud O sea, hacer mi rutina Ya acabo de terminar El mindset Acabo de terminar Fue increíble Me encantó Ya tengo que salir Corriendo, corriendo Corriendo Porque tengo que estar A las once y media Me toca avalar a mí Así que Vamos allá conmigo Lo que no sé Es que ponerme Tengo como una idea Pero, o sea Tener que Pensar en que ponerte Con afán Es como La peor combinación Llegamos por acá Al segundo evento Estoy con ya Con mis amigas Venimos como A un barco No sé qué es esto En Guatapé Les voy a mostrar Acá están todos Los esmeraldias Diamantes Tenemos todo eso Solamente para Nosotros Aquí en Guatapé Entonces miren Hoy había que venir De pinta navideña Entonces mis amigas Como un árbol de navidad O sea Vea esto Véanlo Hasta tienen verde Los ojos Y yo O sea De hecho Casi todo el mundo Está como de verde Con renos Con de robo De verde Con cosas así Y yo estoy de negro Es nuestro outfit También Todas de negro Yo le hablo a Dios Y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos Nunca cuestan Ay, chao Chao Es que chao Vuelve pronto Vuelve pronto No sé Saludar para un vlog No sé Saludar para un vlog Aquí estamos todos Despidiéndonos Somos como 50 Despidiéndonos todos Uno por uno De todos No me siento como honrada Me siento como honrada De que nena esté montada En mi carro Ay, te amo tanto Un abrazo, por favor Te amo No, marica Mira Esto está una chifra Ya llegué A mi casa Estoy muerta O sea Anoche casi no dormí nada Hoy fue un día heavy Mañana tengo que ir Al evento de Cali Así que Estoy muy muerta O sea, tengo un poquito de tos Oigan Me tengo que mostrar Imagínense que hoy estamos allá Y de repente se me acerca Alguien con un celular Me abre Instagram Y me doy cuenta Que salí en la página De Forbes Colombia O sea, no lo puedo creer Yo sabía que podía salir Pues por la entrevista Y todo lo que ya tenía Planeado Pueden salir en Forbes Ecuador Y Argentina Pero con la gente Con la que estaba hablando Que me está haciendo Todo ese tema de Forbes Me dijo que Que Forbes Colombia Era complicado Que ellos como que No podían hacerlo Que no se podía Entonces yo estaba Como súper resignada Y dije, bueno Forbes Colombia no Pero, pero O sea, les voy a mostrar Mira Forbes Colombia Y Isabel Osorio Me da mucha risa Porque Miren lo que escribieron Diz que dejó Colombia O sea, amigos Estoy en Medellín Dejó Colombia Y se convirtió En nomás digital No dejé Colombia Sí viajo Pero no dejé Colombia No sé por qué pusieron eso Pero, ok El caso es que Salimos en Forbes O sea, salimos en Forbes Colombia Estoy demasiado 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 feliz Es un objetivo cumplido Para mí Es algo que yo creo Que nunca me imaginé O sea, como que Son sueños Hay sueños que yo digo Como que O sea ¿Cómo? O sea Ni se me pasaron Por la cabeza Pero bueno Hoy es un día De sueños cumplidos Fue un día Increíble De eventos De amigos De risas De cantar en el carro De todo Así que bueno Ya voy a terminar De organizar la casa Voy a escuchar un podcast Porque bueno Tengo como momento Escucharme mínimo Un episodio del día De podcast para aprender algo Hoy no he escuchado nada Así que me voy a poner audífonos Organizo como el bolso Y cosas que tengo ahí Para organizar mientras tanto Ahí me escucho mi podcast Me desmaquillo Y me duermo Ya llegamos al evento Les voy a mostrar todo Miren esto como está De todo Para casa a todo el mundo Miren Miren Oigan no grabe nada Porque dentro de todo He estado corriendo Pero Ya nos vamos Adiós No grabe nada No grabe nada No grabe nada No grabe nada No grabe nada